Gimnasio Galvez ha preparado para esta primavera-verano una amplia variedad de actividades tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Acércate al gimnasio y te informaremos de todas las posibilidades tanto en actividades como de nuestra nueva promoción para los meses de julio-agosto-septiembre. Los tres meses por solo 100 euros. Multisport Galvez, como siempre, innovando en actividades. En el corazón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo, podrás disfrutar de los mejores platos de nuestra gastronomía. Asados, setas y hongos, legumbres y los mejores productos del mar. Restaurante Santo Domingo II, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En Calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En Queso Oncala sabemos que la calidad es muy importante para ti. Elaboramos cada día quesos a base de leche cruda de nuestros rebaños de tierras altas. Y los maduramos artesanalmente siguiendo los métodos más tradicionales. Además, contamos con packs de gustación para combinar quesos, cuñas o cremas. Puedes encontrarnos en Oncala y también en nuestra tienda online. Visítanos y realiza con nosotros nuestras catas de gustación y talleres de quesos. Queserías Queso Oncala. Calidad y tradición. En la quesería tierras altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España, como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. Pues nos encontramos en la casa de una de las mondidas, en la casa de Elis María, y también estamos con todo el personal que ya les están preparando. Y entre ellas tenemos a la vestidora, a Dolores. Dolores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero con buen calor, ¿eh? Muchísimo. Oye, ¿dificulta mucho este calor también para vuestra labor, para vestir a la mondida? Sí. Yo más que nada sudo, no por el calor, sino por los nervios que se me ponen en estos momentos. Aunque llevo, pues igual 30 años vistiendo, pero son los nervios los que me hacen sudar tanto. Y es que es un día muy especial. Sí. Es un día bonito y especial, sí. Las mondidas están guapísimas, todos los años procuramos que estén cada vez más y que la nuestra sea la mejor, aunque todas son mondidas, claro, pero parece que tenemos un poquillo de rivalidad entre unas y otras. Dolores, ¿qué es lo más difícil de vestir a una mondida? Mañana. Mañana es dificilísimo porque lleva muchas enaguas, el mantón cuesta ponerle un montón, el lazo también, pero lleva muchas cosas mañana. Hoy es fácil, hoy se hace pronto. Bueno, y cuéntame, también ayer teníais bastante tarea, ¿eh? Sí. Tenemos tarea desde hace días, ¿eh? Vestir el canastillo, que no sé si la habéis sacado, que es una cosa preciosa, cuesta un montón. Primero hay que vestirlo con las enagüillas, el transparente, el lazo rosa, luego ponerle los arbujuelos, los roscos y las tortas. Y después, mañana, se ponen las flores. O sea, que se meten horas en el canastillo, pero es una cosa preciosa, porque es el envoltorio de la ofrenda, claro. Y todos los envoltorios, pues, son bonitos, ¿no?, cuando se hace un regalo. Y eso, quieras que no, es un regalo al cura ahora en esta ocasión y a las autoridades. En tiempo sería a la diosa Ceres o yo que sé a quién, pero el envoltorio es precioso, pero cuesta mucho, sí. Y Dolores, a las vestidoras, a las ayudantes, a todos los que estáis, pues, en el trasfondo también de la fiesta, ¿os da tiempo también para disfrutarla? Sí, sí, porque simplemente por contemplarlas. Por contemplarlas. Yo ya soy mayor, ya no bailo ni esas cosas, pero disfruto viéndolas ahí, así. Y en la cuarteta ya es la emoción mayor del mundo. No solo yo, todo el mundo llora, porque, no sé, tus sentimientos salen a flote en ese momento. Claro, y todas las historias que has vivido y toda tu familia que recuerdas, es todo. Dolores, te iba a preguntar también, ¿qué le deseas a Lelis María para estas fiestas? Oye, pues, que le haga todo muy bien y se le vea un recuerdo para siempre, oye. Por Dolores. Además, por ejemplo, es una manera de ser mar del pueblo, ya que ya no es nacida aquí, pues, es integrarla más. Bueno, por Dolores, muchas gracias también por atendernos y disfruta de las fiestas. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. 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 Nos encontramos con Jorge Linares Munilla, el concejal de festejos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De más de calor? Calor y mucho. Yo lo estoy pasando fatal, ya me has visto. Bueno, pistoletazo que acabamos de escuchar ya. Empezamos ya, pues, con el día gordo, uno de los días gordos de estas fiestas de San Juan. Y en estos momentos, ¿cómo nos encontramos, además del calor? ¿Cuáles son las sensaciones? Pues, las sensaciones de nervios. Nervios porque yo como pasador me toca pasar. También la organización, que sé que lo van a abordar a mis compañeros ahí arriba. Y esperando que todo salga bien y que todos pasemos unas buenas fiestas. ¿Este año el sistema de organización de los pasadores va a variar algo? ¿Va a ser como siempre? Eh, va a variar. Va a haber pequeños cambios con opciones para que ya se queden implantados. Y, bueno, es que sí, nos tenemos que ir ya y ya nos encontraré más adelante, ¿vale? Jorge, muchas gracias. 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 María es la madre de Liz María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que ya todas las emociones a flor de piel. Pues para mí me siento normal. Yo estoy muy contenta con que me la haya presentado mi marido de Móndida. Me siento muy orgullosa porque lo he decidido yo a la hora final. Bueno, y un día muy especial. Bueno, y un día muy especial el de hoy. Ayer ya pues fuimos a recoger los árboles de las Móndidas, lo plantamos, ya lo tenemos bien adornado frente a casa y una tarde pues muy ajetrada en casa para preparar todo. Sí, sí, mucha lluvia y mucho jaleo, mucho jaleo. Pero bueno, contenta porque hemos salido bien, hemos atendido a la gente como se merece y estamos contenta porque nos ha rodeado muchas personas. No hemos preguntado todavía a Elis quién va a ser el encargado de pasarla. ¿Quién va a ser? Su padre. ¿Y los nervios cómo los lleva? Bueno, él es un poco más nervioso pero bueno, lo lleva, lo lleva. Él siempre sale bien. Con tal que no se queme, eso es lo importante. Bueno, y ahora también pues una vez que hemos terminado la procesión, un poquito también de rato para vosotros, para prepararos y luego pues acudir al recinto. Así es, así es. Subimos a eso de las 12 y ya con todo el personal que subimos siempre, en corro que le llaman, subimos hacia la Virgen. Bueno María, muchas gracias por atendernos y a disfrutar también de esta tarde. Bueno, gracias a ustedes. Alicia, Alicia Espuelas, acoge en casa a una de las bóndidas, Ana Belén. Alicia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con muchas ganas también de que llegara este día. Pues sí, porque bueno, no es mi hija, pero es algo que es muy bonito, ella le hacía ilusión, es una familia que siempre han sido pues como otra familia mía y de toda mi casa y bueno, pues muy contentos, emocionados, sobre todo emocionados y nada, ahora disfrutar de la fiesta. Oye, y la tarde, con toda la preparación de la vestimenta de la móndida, ¿cómo la habéis vivido en casa? Pues bueno, bien, un poco de nervios, pero de nervios, de alegría, de no sé, de ver a la móndida guapa, la acompañante, la familia que llega, no sé, mucho coser, mucho peinar, pero merece la pena, luego es muy bonito. Oye, Alicia, sinceramente, ¿se ha escapado hoy alguna lágrima? Más de una, y las que quedan. Las que quedan. Bueno, pero son lágrimas de alegría, lágrimas de desemoción. De mucha, mucha alegría, mucha emoción y la verdad que estoy muy contenta de que Ana Belén se haya presentado móndida y de poder echarle una mano porque para mí es de mi familia. Bueno, Alicia, y ahora un poquito también de descanso tendréis antes de subir al paso. Poco. Esto es un sprint. Ahora darán un paseo con la charanga por las peñas, luego las llevan a casa, cenar rapidito porque hay que subir al fuego. Más emociones y más nervios. Bueno, Alicia, muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de la fiesta. Gracias a vosotros. Pues ya nos encontramos en el ayuntamiento y después de la procesión, pues ya las móndidas hay que volverlas a preparar porque, claro, son mucho el trasiego que hay que llevar de un lado para otro y quitar muchas cosas de las que tenemos que poner. A ver, también estamos con la madre de Celia, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal lo estamos viviendo esta tarde? Pues muy bien, muy contenta. Y emoción para flor de piel. Exactamente. Bueno, ¿qué tal la has visto? ¿Qué tal lo ha hecho Celia? Muy guapa, muy bien, lo ha hecho muy bien. Además ella tiene mucha soltura. Bueno, y ahora pues también hay que ir quitando tantas cosas que nos hemos tenido que poner. No, solamente la mantilla y la teja. El resto se lo deja puesto ya toda la noche. Bueno, ahora un tiempecito para poder coger un poco de aire, pero es que tenemos que hacer un recorrido muy rápido ahora por las peñas. Exactamente. Ahora a disfrutar con las peñas. ¿Tendremos una cena contundente? Porque tenemos un día largo. Pues sí. ¿Qué tenemos de menú? Bacalao y de picoteo. Tortillas de patata, empanadas, escabechaos, de todo. Bueno, pues vamos a dejar también a madre de Celia estar con ella tranquilamente y le vamos a desear también que pase una feliz tarde. Vale, muchas gracias. Y mucha agua. Muchísimas gracias. Mucha agua que hay que hidratarse, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Vale, gracias. Gracias. También el padre de una de las Móndidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, también concejal y en representación del Ayuntamiento, pues bueno, ahora estamos precisamente aquí en el Ayuntamiento, uno de los puntos neurálgicos durante las fiestas. Sí, sí. Así es. Así es. Ese, y que sea mi niña Móndidas, claro. ¿Qué tal van los nervios? Ya van un poquito mejor, ya vamos entrando en la fiesta, ya van un poquito mejor. Bueno, un día muy especial, un día en el que, como decíamos también en el programa ayer, pues la gente se centra mucho, pero tenemos muchos días más. También, para el padre de la mondida, ¿cuál es el día más especial? Hombre, el día más especial para mí es cuando la niña diga la cuarteta. Pero bueno, esta noche también, como pasador de la hoguera que también soy, cuando la paso. ¿Preparado para pasar a la chica? Seguro, seguro, seguro. Oye, ¿para esto no se ensaya? No, no, para esto no, para esto no se ensaya. ¿Esto se lleva la sangre? Yo llevo desde los 13 y tengo 51 años, o sea que llevo ya unos añitos pasando la hoguera. ¿Y en aquel momento, ese primer paso de la hoguera a la familia, qué le dijiste? ¿Cuándo, ahora o...? ¿La primera vez que pasaste? Pues no pensé más que ver la luna y salir corriendo. ¿Qué te dijeron tus padres? Mis padres se alegranan mucho, como pasadores que son, se alegranan mucho. Tiene que ser toda una emoción, ¿verdad? La primera vez que se pasa. Hombre, y para mis padres, que somos la familia Chichorrillas, pues más emoción todavía. Por cierto, también, al padre, ¿qué tal le tenemos? Va un poquillo bien, pero el hombre ya tiene 85 años, ya para reposar. Hablamos con él y decía, bueno, estamos un poquillo fastidiadillos. Sí, está un poco fastidiadillo de la rodilla y por eso no pasa la hoguera, si no la pasaría, seguro que la pasaría. Bueno, pues te agradecemos también que nos hayas atendido y a disfrutar un poquito también. Vale, gracias. En Queso Oncala sabemos que la calidad es muy importante para ti. Elaboramos cada día quesos a base de leche cruda de nuestros rebaños de tierras altas y los maduramos artesanalmente siguiendo los métodos más tradicionales. Además, contamos con packs de gustación para combinar quesos, cuñas o cremas. Puedes encontrarnos en Oncala y también en nuestra tienda online. Visítanos y realiza con nosotros nuestras catas de gustación y talleres de quesos. Queserías Queso Oncala. Calidad y tradición. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaño. Jamones, chorizos, salchichones, 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 malditos. Jamones y tab Tapi Orocera, sabor de antaño. Jamones y saque, escenazub Global. Del región de Sicilia, c stellaritos del sector. Somos hermosos, salchichones. Jamones y tablas de talento. Jamones y dale 하니까 ab theories. I can't be there Kerry, buenas tardes Buenas tardes Bueno, cuéntame, ¿de dónde venís vosotros? Pues venimos de una universidad en Colorado, que se llama Colorado College Es nuestro segundo verano con este programa en Soria, pero la primera vez aquí en San Pedro Manrique O sea, segunda vez, ¿la primera dónde estuvisteis? Bueno, estuvimos en Soria el verano pasado, pero antes de eso el programa se llevaba a Salamanca Y una vez que me tocó dirigirlo a mí, pues me lo traje a Soria Oye, ¿y la experiencia aquí en Soria, cómo es? Es fantástica, porque ellos vienen para aprender castellano, están alojados con familias sorianas Y Soria es el lugar idóneo, porque no hay turismo masivo, como hay en Salamanca y en otras ciudades Las familias los acogen realmente como parte de la familia No es solo un servicio de hostal, como pasa en otras ciudades, donde hay muchos programas universitarios extranjeros Y sí están con familias, pero no hay un trato, no están integrados, ¿no? Las familias sorianas los llevan a los pueblos, los llevan al río, o sea, los integran como parte de la familia Y luego estamos en una plataforma fantástica, que es el Centro Internacional Antonio Machado Que nos disponen ahí de unas aulas estupendas La gente con la que trabajamos, como Graciela, José María, son fantásticos Y estamos muy contentos Querida, yo tengo una pregunta El castellano, pues entre todos, más o menos, yo creo que nos entendemos Pero claro, venir a Soria o venir a Salamanca Con esas pequeñas variaciones que tenemos en lenguaje Incluso dentro de una misma provincia que se nota ¿Ellos les choca? ¿Cuáles son los comentarios que os dicen? Bueno, depende del nivel Porque traigo estudiantes de tres niveles El nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado Entonces los del nivel avanzado entienden más o menos todas las variedades del castellano No tienen problemas Pero los del nivel inicial, intermedio, pues tienen más dificultad Con las expresiones idiomáticas Cosas que no entienden inicialmente Pues palabras como ser majo o maja Que se usan mucho y no las entienden Y no las aprenden allí en Estados Unidos Entonces ese tipo de cosas Pero aprenden enseguida Y te iba a preguntar Para explicarles, para todas las dudas que tienen sobre el paso del fuego ¿Cómo os lo preparáis? Pues los hemos llevado al museo que tenéis aquí en San Pedro Manrique Y Carlos lo ha explicado muy bien Un poquito la tradición histórica La tradición cultural Y lo ha hecho en castellano, por supuesto Porque vienen a eso a aprender Y las dudas que hayan tenido Pues ya eso lo hemos hecho en inglés Para que les quede claro un poquito en qué consiste esta tradición ¿Tú querría habías estado aquí? ¿En el paso del fuego? Nunca había estado Lo había visto en documentales Mi madre sí que estuvo en los años 70 Mi padre también Y yo nunca había venido Así que yo creo que me hace más ilusión a mí que a ellos ¿Cómo lo estás esperando? ¿Con qué ganas? Pues con mucha emoción Intensidad también Porque es algo que uno ha visto muchas veces Y ahora ya que tenemos toda la explicación Y estamos con el grupo Pues muy emocionada la verdad Y los chicos imagino que también es pezante saber qué van a ver Sí La pregunta siempre es ¿Y no se queman? Entonces eso es lo que yo creo que están pendientes De si se van a quemar o no se van a quemar Que no se lo creen aún Bueno pues Kerry Te agradecemos mucho que nos hayas atendido Y que disfrutéis también de este paso del fuego Muchas gracias Estamos con Enma y Patrick Patrick ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gracias, gracias Estoy bien Y Enma buenas tardes Buenas tardes Bueno contadnos ¿Habíais estado alguna vez en España? Pues no Antes de eso no Yo también No Nunca he visitado ¿Y desde qué día lleváis aquí? ¿Cuándo habéis venido? Hace cuatro semanas Sí ¿Cuál es vuestra experiencia? Oh, qué bien, qué bien ¿Lo esperabais así? ¿Pensabais que era así España? Sí, me gusta España mucho Nunca he visitado y es muy bonita, muy preciosa Imagino que todo lo que conocíais Pues a través de medios audiovisuales De vídeos, de reportajes, de noticias ¿Cómo os habéis informado de España? Pues he leído muchos artículos Y en clase discutimos mucho de lo que está pasando ahora Y también he hablado mucho con mi familia anfitriona Y sí, todo eso ¿Y en más? Sí, también hemos leído algo de literatura de España Como Cervantes, por supuesto Para aprender un poco de la historia también Y cuando uno está hablando allí en clase O cuando estáis hablando entre vosotros allí en Estados Unidos Hablar con gente aquí cambia mucho ¿Notáis ese cambio al hablar con personas aquí en España? Sí Sí Sí, no sé cómo Expresarlo Sí, no sé cómo expresarlo Pero creo que las personas, especialmente en Soria Donde estamos quedándonos Son muy graciosos Son muy graciosos Y muy amables y bondadosas Y todo el tiempo están felices Hablar con personas Y sí, es realmente una cultura muy buena Y en más, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de España? Pues en los Estados Unidos hemos aprendido el español de Latinoamérica y no de España Pues hay muchas palabras diferentes como zumo o zumo y no jugo Y algo como eso es diferente, pero sí También vosotros también es algo muy diferente de lo que hemos aprendido Bueno, ¿os han explicado ya lo que vais a poder ver? Esta noche ¿Os han explicado algo? Sí, sí Hemos aprendido un poquito del proceso de las bondidas Y también el fuego y cómo tiene que caminar para que no se queme Y sí, todo eso ¿Hay algo parecido en Estados Unidos a esto? No, no, creo que no No hay ninguna tradición tan vieja como esta ¿Qué os parece cuando lo han contado? ¿Cuáles vuestras impresiones? ¿De esto? Me gusta, es muy interesante, es algo que crean y fuerzan vínculos con la comunidad Es muy importante, creo ¿Os atreveríais alguna vez a pasar por el fuego? No, claro que no Claro que no Que tenéis bastante respeto al fuego Sí, sí Bueno pues Patrick, Edma, muchas gracias por atendernos, disfrutar de esta noche Y esperemos que os llevéis un buen recuerdo para Estados Unidos, muchas gracias Buenas gracias a ti ¡Gracias! 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 Hace tan solo unos instantes ya ha empezado la hoguera Ha empezado a encenderse la pira de fuego que va a provocar esas cenizas que tendrán que pasar Los pasadores en esta noche de San Juan, en estas fiestas de San Pedro Manrique Lo vamos a vivir con todos los vecinos, con todos los visitantes Muchas emociones, muchas instantáneas que quedarán en la retina de todos aquellos que van a vivir esta noche de San Juan ¡Gracias! 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 Gracias. 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 lleno de gente, está a reventar el paso del fuego y lo vamos a vivir en unos instantes. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo has vivido el momento en el que te han pasado? Emoción y alegría. Bueno, tu padre pasándote, imagino que eso para una hija tiene que ser muy grande. Sí, es muy grande. ¡Gracias! Bueno, vamos a la very start de la 와 estructura de gracias por aquí. ¡Gracias! 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 ha sido así que mi padre vigilando de cerca a que todos estuviéramos bien casi diría yo que tenía tu padre más nervios que el padre de ella bueno y una vez ya hemos hecho el paso ahora a continuar la fiesta y a esperar la mañana espero que nos lleven prontito a casa que hay que madrugar mucho suerte a la vela y buenas noches bueno Eso está bien Bueno, y también el resto de la familia ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido? Pues mi madre Que estaba, vamos Que no quería que hiciera nada de esto Pero está emocionadísima Al final ha caído como todo el mundo Porque esto es embrujador Bueno Ana Belén, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Móndira, padre de Móndira Y le has hecho espectacular Felicidades No lo sé Toda voluntad he puesto, no lo sé Bueno, uno de los chichorrillas que no podía faltar Pero es que también hemos tenido Y tenía que pasar Aunque fuera de esa forma Pero tenía que pasar Tenía que pasar, si no, no vale el hombre Mi padre No se podía quedar en casa Ha subido porque era mi hija a Móndira Si no, no hubiera subido Pero ha sido un orgullo verlo Oye, ¿qué has sentido mejor? El paso de la hija Ver a tu padre pasar ¿Cómo han sido esas emociones? Son distintas Cada cosa tiene lo suyo Yo ver a mi padre aquí ya Es mucho para mí Y ver a mi niña Todo ¿Se agarraba fuerte Elis? No, no, ya la pasé hace dos años O sea, que ya está acostumbrado ¡A la piso! ¿Pero quién se te da mejor? ¿El caballo o la jota? Uy, soy malo para las dos cosas, eh Soy muy malo Muy malo Pablo Noel, muchísimas gracias y a disfrutar Conmigo 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 ¡Gracias! 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 Vamos, tenías a todos pendientes de un hilo. Cristian estaba, vamos, me agarraba del brazo, no lo quería ni ver, pero vamos, el abrazo del final ha sido enorme y normal, con sentimiento. Pues sí, este año además, hace un mes que se murió mi tía y este año solo he dedicado a ella, a mi tía. Este año va por ella. ¡Gracias! 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 No sabía si mirar o no mirar, pero va, bien, al final está bien. Tú ya se está viéndolo conmigo pasar, ¿cómo lo has visto? Bien, perfecto. Bueno, y ahora a disfrutar de lo que queda por delante. Pues sí, ahora a disfrutar de lo que queda. Bueno, muchas gracias por atendernos, felices fiestas y suerte también con lo que queda. ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos con el alcalde, con Jesús Hernández. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, pero buenísimas. Bueno, todo un espectáculo y la verdad que ha habido pasadas de los pasadores de todo tipo. Gente que iba muy seguro, gente pisando fuerte, pero sobre todo gente con mucho sentimiento. Mira, estoy especialmente contento y les doy mi más cordial enhorabuena a los que estaban en la organización y a todos los sanpedranos por dos cosas. La primera, porque se me ha ido el gusanillo de alcalde, porque estaba preocupado porque inevitablemente las cosas pueden salir como a veces no queremos. Una. La segunda, soy pasador. Me quedan dos veces que pasar y yo tengo clavada la fiesta, ese sentido cuando era más del pueblo y que de alguna manera cuando se popularizan, pues inevitablemente algo se desvirtúa. Y ya hemos tenido unas reuniones en el deseo de que los pasadores pues hagan y transmitan cada uno su sensación, su peculiaridad y he visto que hoy, del año pasado al anterior, pues he visto otro tono que a mí personalmente me ha gustado. No sé si la gente lo habrá percibido, pero yo estoy muy contento por su talante y como lo han hecho, de verdad. Cada uno con su estilo, muy contento, de verdad. Bueno, y ahora un poquito de fiesta, pero hay que descansar, que mañana tenemos un día muy bonito, pero muy duro. Bueno, ese es el segundo día que gracias a vosotros tenemos que vender a toda esta gente que viene y otros de fuera, porque la mañana de San Juan, que tiene la caballada, tiene la descubierta, que es cuando el ayuntamiento damos la vuelta por la muralla. El mayo, que es lo que es la fecundación y la juventud, lo de las móndidas, que sacan sensaciones y sentimientos a las personas y cuando la gente le ve y dice, joder, esta fiesta ahí en San Pedro, pues eso es lo que tenemos que intentar vender para que toda esta gente mañana se quede. Coman, beban, gasten gasolina y se diviertan como sanpedranos. Ese es el deseo. Pues alcalde, deseo que también nosotros asumimos como nuestro. Muchas gracias por atendernos y a continuar con la fiesta. Gracias a vosotros, como siempre. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.